¿Cuándo el torneo? El Chess Covid con los chicos de Chess 25 y se me cayó internet, así que es probable, esta es la primera partida que juego, pero es probable que haya perdido las primeras partidas porque se me cayó el sistema, así que estoy recaliente, estoy recaliente y debo haber perdido las primeras dos partidas. Acá bueno, voy a sacrificar. Y bueno, esta partida estoy bien. Qué lecho, qué mala suerte que tengo, voy a jugar de esta manera, sólido. Y bueno, voy a jugar de esta manera, así que estoy recaliente. y bueno acá me estoy quedando con tres puntitos con una pieza de más limpia creo que puedo jugar así ahora amenazo a f7 y bueno este está completamente ganado voy a defender todo voy a entrar acá o acá si f6 no puedo capturar porque me juega, o sea es hacker rey g8 y mi caballo está atrapado acá sí puedo capturar acá y claro me encerró el caballo pero no me lo puede atrapar, o sea está defendido mi caballo no no tiene piezas para atraparmelo voy a jugar g5 y caballo por g5 y si no g por h6 caballo por h6 me toca el alfil puedo capturar, me captura capturo, juego esto puede ser, peón por, caballo por peón por, si me captura avanzo, tengo dos peones pasados pero tampoco hace falta también me está tocando acá no voy a retirar mi alfil y ya está si caballo por h3 rey h2 para que no tenga caballo jaque voy a cambiar y bueno este está completamente ganado tengo que apretar un poquito nada más no tengo que dejar en sus vang no tengo que dejar en sus vang así ya vení con el rey acá ahora hago que pierda un tiempo me vengo acá acá no lo tengo que ahogar tengo esta tengo esta tengo esta tengo esta tengo esta y tengo esta bien, bien que mala suerte como digo a ver, ahora voy a ver que es lo que perdí ah no, bueno parece ser que fue la primera partida esa tampoco venimos segundo bueno, bueno, bueno no empezamos a estar mal somos 10 equipos acá los primeros 3 equipos ascienden estamos en la categoría K que sería la categoría 9 los primeros 3 equipos ascienden a la categoría 8 y los últimos 3 equipos descienden a la categoría 10 no voy a jugar con Berset voy a intentar ganar esta partida no voy a jugar con Berset voy a intentar ganar esta partida voy a evitar su B4 y bueno, vamos a intentar de sumar puntos para el equipo porque acá suman puntos los primeros los jugadores los primeros 7 jugadores diríamos que más puntos tengan que más puntos hayan en el torneo porque claro hay equipos con con 10 jugadores hay equipos con 20 hay equipos con 15 entonces suman los primeros 3 de todos los primeros 7 de todos los equipos y ahora voy a intentar jugar con F5 probablemente ahí pueden haber algunas descubiertas pero creo que está bien torre por caballo por puedo jugar para que no me toquen C7 o rey por pero creo que caballo por una captura eh bueno lo voy a capturar yo y caballo D7 probablemente también tengo Dama G5 pero tiene caballo por G7 Dama por E3 primero primero voy a intentar eliminar a ese caballo voy a jugar C6 estamos jugando para el equipo de G25 creo que tengo que jugar C6 si caballo F6 caballo por caballo por peón por dama por y caballo acá quizás la otra vez capturar le arreglo peones no voy a jugar C6 no tengo por qué capturar yo me mete esa ahora caballo por caballo por peón por dama por y dama F8 no creo que tengo dama F8 ahí dama F8 y defiendo todo si torre F1 dama por dama y rey G7 y creo que estoy quedando con una pieza de más bien por supuesto eso está bien intenta algo ahora quiero jugar torre F8 voy a meter esta a proteger el peón quiero jugar al F4H3 y traer una torre por acá por lo menos genero esta amenaza eh H1 dama acá voy a venir acá ahora voy a amenazar mate a la vez que desarrollo con tiempo y probablemente torre F8 podría venir torre F8 si torre pobre es mate ¿no? así que voy a meter esta torre F8 a ver que me juega no me puede capturar la torre por dama por G2 ya que no es jaque torre por torre no es jaque acá se come este mate ¿no? que decía justamente bueno bien vamos a volver al torneo eh como venimos séptimos de repente caímos mucho mirá y ya se nos empiezan a deshalar vamos que le tenemos que meter acá tenemos que meter necesito ganar una tercera partida seguida así empiezo a meter combinaciones con los puntos eh voy a jugar con D3 y con C3 eh y ahora puedo jugar así y ahora puedo jugar así puedo jugar así A4 es la mejor jugada de esta manera tiene caballo bueno voy a ganar un peón a cambio de la pareja de alfiles no mejor no voy a amenazar a A5 y ya podría haber jugado de esta manera pero no es lo mejor eso no es lo mejor generalmente eh y ahora claro si tomo no puedo pero puedo jugar a A5 voy a seguir ganando un poco de espacio voy a enrocar eh puedo tomar al paso voy a tomar al paso y voy a jugar al til acá eh voy a jugar esta para que no me salte voy a jugar voy a jugar caballo de 2 a desarrollar no me toque volver loco y acá bueno me permite jugar esta y ya no tiene caballo a 5 y ahora sí que estoy capturando el peón central sin sin mayores problemas toco F7 ahora eh si caballo C6 estoy volviendo el peón creo que caballo G4 puedo jugar capturo de dama voy a jugar así ok ehm supongo que esta está bien supongo que esta está bien ay esa no esa no la esa me colgué que no hago que no hago no importa puedo avanzar voy a jugar un poco al caballo F3 voy a jugar un caballo F3 voy a jugar primero eh con idea de saltar acá y tocar ahora puedo saltar directamente me va a querer avanzar su peón y acá bueno voy a avanzar me avanza caballo Porto paso RK acá y acá si me va a bajar se me g se Estoy complicada en esta partida, la necesito de denunciar sí Y ahora este peón también, parece ser un peón fuertísimo Y ahora cae este, acá hay todo, acá cae todo Vamos Bueno, 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 empezamos bien Esto es tabaco con las dudas Bueno, Julio Vamos a tirar una motivación acá Vamos al equipo Venimos séptimo con 23 puntos, ya se nos están yendo 2200 me juegan con Berserk, así que voy a intentar desjugar Rápido, voy a hacer una Petrov contra un rival superior suele ser bueno Y esa variante no lo sé Me hace pensar eso seguro Alfil E6 Estoy provocando que me juegue D5 para que me cierre un poco Si D5 tengo Bueno, voy a jugar alfil E7 Voy a traer la torre acá Voy a jugar el rey por acá Y ya se me viene con todo Voy a jugar alfil F7 y intentar regruparme por acá Jugar rápido Yo creo que se puede llegar a debilitar demasiado De igual Caballo por, peón por, caballo por Tomo Tomo, puedo devolver acá Voy a tomar Caballo por, caballo por, peón por, torre por No sé si hace falta Voy a jugar caballo chico Acá Uh, lo acabo de regalar, no me di cuenta Estaba la dama Bueno, ya fue Ya fue acá, me equivoqué duro Acá me equivoqué duro Está bien, voy a abandonar Me mataron En esta partida me mataron Cuando venimos Venimos quinto, bueno Yo engo primero en el equipo con 8 puntos Hay que seguir sumando Recién me acaban de pegar una paliza Jugarle mal Vamos a ver si podemos ganar este Hace la variante del cambio a la francesa Para apretar Apretar da poco Eso me deja ganar un tiempo Dama, puedo cambiar damas Pero no es lo que quiero Voy a jugar el caballo por acá Ahora retira Enroque corto Voy a jugar el fil F Retomar De caballo Y voy a jugar la torre por acá Bueno, ahora voy a tomar acá Para que se doblen peones Bueno, caballo F4 puede ser He visto torre 1 Toco, no sé Si voy a jugar Caballo G3 también puede ser Caballo G3 o caballo F4 Si voy a jugar caballo F4 Si torre 1 acá le puedo cambiar Dama B3 Puedo jugar para tocar dos veces este peón Caballo D2 Caballo D2 Voy a jugar dama B3 Voy a tocar estos dos peones Voy a jugar caballo por Y acá le voy a capturar Bien Tengo torre por peón Torre por jaque También tengo jaque Voy a jugar dama H5 Amenazando mate Bien ¿Dónde me puedo ir? A F3 quizás A F3 Si Era F3 Y voy a sacar el caballo Y saco el caballo Amenazo a entrar acá También estoy tocando Ahí Tengo esta O tengo jaque Tengo jaque Y caballo Borda En un doblete ¿No? Tendría que capturar Si me toma Le tomo Y bueno Estoy quedando con dos peones de más Bueno Bueno Ahora tengo que simplificar la posición lo más que pueda Y ahora estoy amenazando a entrar con jaque Entra con jaque Puedo jugar acá O puedo jugar acá directo La idea es cambiar todo Bien, quiere comer en a dos pero tiene la torre colgando Entonces eso no lo va a poder hacer Y ahora tiene que proteger a su torre Así que creo que Tiene que jugar ahí exacto Y ahora Voy a acercar al rey B3 Me lo como Y bueno, tres peones de mano Y bueno, tres peones de mano, este final estoy completamente ganado Estoy completamente ganado Y avanzo Como Y ahora voy a traer el rey hasta acá Bueno, eso se lo voy a comer, no está ahogado Y ganamos Venimos séptimo Nuevamente estamos cayendo Pero estamos luchando el puesto Estamos muy muy cerca del sexto, del quinto y del cuarto Vamos a intentar No perder esta Contra un 2000 Tiene esta si quiere Pero no me molesta Mirenlo acá Esto si es un poco molesto Tengo que admitirlo Yo podría jugar al fil Acá Para caballo Juega caballo Voy a jugar h6 Primero Vamos a preguntarle que va a hacer Y al fil g4 Me va a jugar caballo de 5 Creo que Puedo jugar O caballo de 4 Me captura También puedo jugar g5 Si voy a jugar g5 Mi dama protege al caballo Y quiero jugar caballo de 4 La próxima Caballo de 4 Ahí viene Ahora soy yo el que está tocando acá Y no hizo h3 Entonces Si caballo por g5 Voy a jugar simplemente Y toco 3 veces en f3 Captura Bueno puedo jugar esta Sencillamente También tenía al fil h5 La verdad Era todo caballo h5 Para ir a Pero no Le voy a sacar este caballo Que es un poco molesto Me toma el peón De al fil Ahí voy a jugar c6 Voy a jugar dama f3 Tocando el peón De f3 Que bueno Es decir que no No dejo Que la dama salga a otro lugar Además que estoy controlando Los d4 Ahora con la dama Dama por dama por Al fil por Creo que puedo tomar de dama También podría tomar de al fil Voy a tomar de dama Puedo jugar al fil por b7 Si me captura Le capturo Al fil por b7 Torre b1 Torre d8 Espero no equivocarme Me quiero quedar con el peón de más T T T T T T Alfilport, Torreport Nada fácil esto ¿Qué puedo jugar? Me está tocando al alfil ahora Bueno, voy a venir acá Voy a tomar Y voy a venir acá Jaque, Alfilport, Tomo Tiene jaque acá Jaque Jaque de cómo así Voy a jugar esta intermedia Bueno, y ahora igual Mi rey casilla negra no está tan bien Creo que voy a tener que cambiar una torre Para allá era, no me di cuenta Ahora quiero entrar en F2 También estoy tocando en A2 Voy a venir acá Voy a venir acá Acá está el alfil Acá está el alfil Bueno, tengo mejor posición Pasa que tengo mucho menos tiempo Pero bueno, resultó bien en la Petrov En la defensa Petrov contra este mejor rival Voy a jugar un poco más duro Voy a jugar acá Voy a jugar acá Voy a jugar acá, mirazo mate Y no sé cómo puede evitar esto Y no sé cómo puede evitar esto My friend Entregando algo quizás Pero parece que quedó muy perdido acá el amigo ¿No? Porque no puedo evitar esto A menos que me juegue alfil acá Pero entonces le como Y vuelvo a amenazar jaque mate Sí, quedó adicionalmente mucho mejor ¿Cómo? Y vuelvo a amenazar mate Vamos, carajo Bueno, venimos bien Quedan 50 minutos de este torneo 51 minutos Las que juegue las quiero jugar bien Por más que no juegue 15 partidas Digamos, si juego 8 o 10 partidas Las quiero jugar bien Venimos quinto Nos falta subir dos puestos Para quedar donde los primeros están Y venimos empatados con el Con el cuarto Un punto abajo Así que Por ahora venimos sumando Al equipo con 12 puntos Bueno, hay que seguir sumando ¿No? Hay que seguir jugando bien Relativamente bien Estamos sumando un poco de él También De paso Y bueno Primero viene Seiza Segundo club de ajedrez de Quilme Tercero sociedad italiana Jugamos contra un 1900 Esta vez Vamos a ver si puedo Ganar Acá le voy a hacer Esta defensa Que me parece interesante Voy a jugar así Puedo jugar de esta manera Pero me juega G3 Entonces no Simplemente Voy a desarrollar el caballo Voy a jugar B6 Y se va a enrocar en corto El amigo probablemente Es largo que digo Y ahora voy a tirar Algún pequeño lance Bueno Se enroca en largo Se sale de los temas De la clavada Me parece perfecto Si peón por Ni me conviene Y si caballo de 5 Peón por Peón por Peón por Dama por Peón por Jaque Caballo de 5 Peón peón Me toma Estaría perdiendo un peón Me parece Y si no No Porque también creo que tiene Débil de 4 Caballo de 5 Caballo por Peón por Peón por Peón por Peón por Peón por Dama por Caballo de 5 Ah no Porque está mi caballo Ah no Caballo de 5 Caballo por Peón por Peón por Peón por Dama por Peón por Jaque Tomo Tomo Estoy perdiendo un peón Caballo de 6 Peón por Caballo de 8 Caballo de 8 aquí por y creo que caballo por y bueno, estoy bien en la posición ahora tiene que ser algo porque estoy amenazando por B5 estoy medio apretado es cierto pero bueno, estoy resistiendo con aguante ahora tengo que ver si dama por o caballo por creo que caballo por está bien caballo por, caballo por, peón por, dama por, enroque largo peón por, dama por, puedo jugar enroque largo puede ser y la otra es jugar esta que me parece un poco mejor y me va a avanzar ahí, exacto y ahora sí enroque largo, ¿no? bueno, claro, no roque largo, peón por peón por sigo perdiendo algo ah bueno, me voy a enroquear en largo y creo que voy a dejar clavado este caballo claro, me va a tomar de dama probablemente y bueno, el último es un peón de menos tiene también el peón el peón de E5 le va a quedar débil también así que puedo resistir en esta posición no me captura no me captura y ahora sí, ya voy a avanzar dama, me gustaría tocar el caballo y acá tocó el peón caballo acá al fil por caballo bueno, voy a jugar así voy a jugar así hasta acá Gracias por ver el video. Súper concentrado, me asomate en una. Capturo, capturo con... ¡Ay! Perdí por el tiempo. Está bien, está bien. Me tenía muy apretado. Me he montado y seguimos con. Estoy usando de la jornada. Estoy sumando puntos. No me puedo quedar. No me voy a quedar. Me voy a ir al torneo y a ver cómo venimos. Y después me voy a ir al baño. Venimos sextos. Bueno, subimos un puesto, pero está re difícil esto. Tenemos que meterle patas si queremos clasificar. Tenemos que meterle patas si queremos clasificar. Acá no nos está yendo muy bien. Qué nervios. Nos juega con Barsec, el amigo. Y hacemos una francesa del cambio nuevamente. Jugando extremadamente rápido el amigo. Quiere jugar con F5. Quiere jugar con F5. Le voy a dejar que juegue con F5. Voy a meter esta. Voy a meter. Esta. Que me capture. Si quiere. Ok, 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 ok. Esta. Porque este pedón está protegido indirectamente. Bueno, ahora ya no. Voy a meter esta. Voy a meter esta. Voy a meter esta. Voy a meter esta. Voy a bajar acá. Ah, aquí colgamos. Ok, ok. Ah, cómo me la está dando el chabón. Puedo jugar. Si peón por. Voy a capturar. Gama G4. Torre acá. Torre acá. Torre acá quizás, ¿no? Acá Gama G4. Capturo. Jaque. ninety. Tete. 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 no amenaza dama por h3 voy a capturar voy a meter un hack voy a venir acá al fondo voy a traer el rey voy a meter un hack voy a meter un hack voy a meter un hack 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 Vamos. Vamos, carajo. Eso hablaba. Hay que sumar, hay que sumar. Bien, quedan 35 minutos. Vamos, Rani, seguimos. Vamos, Rani. Vamos, Rani. Bueno. Vamos a seguir sumando puntitos. Venimos sexto, quedamos ahí. Ay, qué difícil que está esto. Che, no podemos clasificar. Pato viene primero en el equipo, sumando 15 puntos. Yungo segundo, Quispe tercero, Luis cuarto. Bueno, está interesante. Estamos que seguimos sumando, muchachos, porque no puede ser. Están pocos puntos, estamos sumando. Vamos, que queda medio ahorita. Este partido queda medio ahorita. A ver si puedo seguir sumando algo. Voy a seguirla con la misma variante. Ya me ganó, parece ser con esta. Claro. Es lo mismo. Entonces vamos a cambiar acá. No, voy a jugar de la misma manera. Voy a jugar de esta manera. Voy a jugar así. Alfil F5, voy a clavar. Ok. Y ahora esta. Fijé 6. Tengo un pedón de menos. Ya de vuelta. Estoy quedando mal con esta apertura, ¿no? Muy mal. Entonces tengo que hacer algo al respecto. Voy a tener que empezar a hacer algo al respecto. Porque estoy quedando pésimo. Hacke. Y bueno, no sé, no pasa nada. Dama F6 tiene hacke acá. También yo podría capturar acá. Pero no. Vamos a proteger esto. Y... Voy a jugar... No. Acá quizás. Voy a jugar acá. Y también amenazo en B2. Y si dama por alfil... Dama por torre... No. Y esto es desarmante. No puedo comer en B2. Porque siempre tiene... Si dama por alfil tiene dama D1. Después está queando. Si yo intento un dama C1, dama D1. Quedo con pieza de menos. Entonces... Dama por D2... Dama por alfil... Dama por torre... Hacke ahora. Dama por D2... Torre... B... 1. Dama por CT... No. No me sirve todo esto. Dama por G5. Su caballo está atrapado. Pero me hace caballo por G5. Y mi torre está indefensa. Entonces eso no. Claro. Tiene caballo de 5. En este momento no la vi. Tengo que abandonar. Caballo C4. Y tengo que abandonar. Caballo C4. Y tengo que abandonar. La tengo que abandonar. Y ya está. Me mató. Este chorro me mató dos veces en el tablero. Séptimo. Si seguimos así vamos a descender. Si seguimos así vamos a descender muchachos. Esto es muy triste. Puta madre. Vamos a meter acá alguna. Vengo haciendo una actuación de 1983. Jugué nueve partidas. Perdí tres y gané seis. Ah. Quiero mejorar esto. Quiero mejorar esto. Sí o sí. Quiero mejorar esto. Sí o sí. Vamos que tenemos que ganar. Vamos con la variante Rosolino. No. No es un dragón hiper acelerado. Yo voy a hacer el sistema Amaroxi. Contra este tipo de dragón. Estamos jugando contra ajedrez, alt-bound. Ok. Y D4 es una opción interesante. Pero no puedo ahora. Bueno. Vamos a jugar este. Tranquilo. Roque. Eh... Yo voy a jugar con D3. A3. Saco el alfil Dama por... Acá... Alfil G5. Y D4. Tiene D4 después. No. 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 Ahora cualquier descubierta... Torre por E7 creo que puedo llegar a tener. Bien. Y ahora... Caballo D5. Caballo por... Torre por... Alfil... Alfil... Y... A jugar esta. Ah, la torre me queda muy mal, ¿no? Pero tengo torre G5 todavía. Si me la quieren cerrar alfil E3 para jugar torre por... Por... Bien. Tengo esta. Si alfil... Eh... Por B2. Torre B1 tengo. Eh... Voy a jugar Dama B3. Si me cambia voy a abrir la columna de mi torre A. Eh... Me gustaría jugar alfil... F4. Pasa que claro, no la tengo. Torre H3. Vamos a ver como me juega. Estoy tocando ahora el peón. Me juega de esa manera. Y... Voy a jugar alfil acá para tocar en C5. Voy a jugar torre B1 para proteger el peón. Y quiero jugar Dama D1. Probablemente D1 y D4 pasar mi dama al flanco de rey. Bien. Me toca. Y ahora voy a tocar al peón de F, ¿no? No. 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 Vuelve. Y ahora el peón de D7 está débil. Yo voy a jugar torre B1. Y quizás alfil C1 protegiendo y mirando a este peón. Vamos con el alfil C1. Me metí esta. Esta. Y H3. Y H3. G4 peón por, peón por, alfil por. G4 peón por, peón por, alfil por. Si voy a tirar un G4 y me voy a arriesgar. Voy a tirar un G4 y me voy a arriesgar. Y ahora voy a tirar un G4. Y ahora voy a tirar un G4. ¡Gracias! Y quedan solo 14 segundos Súper concentrado, una posición bastante pareja Uy, tiene un hack a la descubierta Vamos a ver Bueno, mejor acá no tengo tiempo Ahí me equivoqué No importa, voy a tener que jugar rápido Ahí me cambia nada más, está bien Está bien, voy a abandonar Estuvo cerca, estuvo cerca pero se me fue Fuck Quedan 20 minutos, muchachos Muchaches Venimos sextos, acá ya caí Estoy haciendo cualquier cosa esta última partida Esta la gano, esta la gano Vamos a jugar tranquilo, vamos a jugar bien Esta variante de mierda que me hace Las odio Dama F6 era la variante principal Bueno, lo voy a hacer ahora Mmm ¡Suscríbete! Eso fue un error bastante grave Si caballo por alfil por jaque Si alfil por caballo por estoy ganando pieza Acá se equivocó bastante grave mi oponente Y me entrega una pieza ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá estoy ganando, ¿no? Estoy completamente ganado Tengo que asegurar los puntos nada más Tengo que asegurar los puntos No equivocarme Y ganar la partida Tengo una pieza de más Por un peoncito nada más Voy a seguir acá avanzando tranquilo Y a ver si mete el rey por acá Le meto un alfil acá Le voy a meter un hack para provocar eso A ver si se equivoca Y bueno, ahí se equivocó de hecho, ¿no? Buscando justo eso No tengo que dejar que se ahogue nada más Tiene esta todavía, ¿no? Entonces no se va a ahogar en esta posición Bien Pudimos volver a sumar un poquito de puntos ahí Venimos quinto Nos faltan un par de victorias Está todo muy bastante parejo igual, ¿eh? Está todo bastante parejo Así que... Si ganamos un par de más Si el equipo gana un par de partidas más Podemos ya la quedar entre los primeros tres Pero nos tiene que ir bien Si o si ahora En estos trece minutos que quedan Tenemos que ganar un par de partidas Si o si Si o si Si o si Tengo que golpear ahora Caballo por acá Caballo por acá No sirve, me parece Caballo de cinco Voy a jugar A ver que me juega Si me toma, le tomo C4 C4 Otomar Me captura Y F4 Pero es una locura Caballo por Caballo por Nada Voy a jugar C4 Y si se enroca Es probable que pueda terminar sacrificando Acá en algún momento No sé Pasa que no tiene sentido ahora En este momento A ver si juega F5 Cómo me juega No Me quiere avanzar Voy a jugar Dama F5 Y acá Si D4 Peón Peón Alfil Alfil por Peón por Caballo por Esa me gusta bastante Caballo F6 Tiene ahí Alfil por Peón Caballo por Caballo F6 Y alfil F6 Y alfil F4 Bueno Yo lo voy a jugar No sé si estará bien Probablemente esté mal Pero bueno Ok Y ahora Y ahora Voy a defender el caballo Y amenazo esta Torre 3 Torre 3 Puede ser una opción Hack No hack No tengo Caballo Si viene para acá Tengo un caballo Hack Si voy a cambiar Dama y voy a meter este caballo Acá Fortísimo A ver Qué hace Bueno Decide sacrificar Ay Tendría que haber comido el caballo No me di cuenta Eso es por jugar Pre-move Por jugar Pre-move Por jugar Pre-move No importa No importa Estaba ganando completamente Con otra variante Qué nabo que soy Qué nabo que soy Qué nabo que soy Tenía que haber comido el caballo Porque tocaba la torre Tenía que haber comido el caballo Tendría 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 que haber comido el caballo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo tener tanta leche. Concha de mi hermana. Estar ganando, estar perdiendo completamente. Qué pajajero que soy. Dios mío, qué bronca que tengo. Concha de la lora. Qué bronca. Qué puta bronca que tengo. Qué puta bronca que tengo. Concha de la lora. Qué bronca, loco. Qué bronca. Qué bronca que tengo. Cómo perder una partida ganada. Puta madre, boludo. Puta madre. La reconcha de la lora. Encima más esta boronga de apertura, boludo. No puedo ni creer. Este caballo ya lo tengo un poco raro. No puedo. No. No puedo. Que bronca loco, como perdí la partida anterior, boludo que desastre que soy Que desastre que soy Que desastre que soy Ok, caballo por caballo por alfil por alfil por, no me convence Voy a meter este, mejor voy a apuntar acá No me convence, quedan 5 minutos a ver si puedo ganar la última por lo menos Que desastre loco, que bronca, la partida pasada completamente ganada Y hago cualquier cosa Y hago cualquier cosa Bueno, esta se la voy a meter Si me come el alfil le voy a comer la torre También le puedo comer su alfil atacando la dama Creo que a ver alfil por dama c2 No Alfil Dama c2 No, voy a comer acá Así le voy a comer acá Ok Ok Voy a meter esta A ver si puedo cambiar damas A ver si puedo cambiar damas Aparece el tumor de rey Me voy a tomar acá de dama Correca Bien Corre por peón por dama por dama por f5 No Tiene esa guay no Y amenaza un jaque Porque mi dama está en defensa Jaque le capturo Jaque le capturo No amenaza jaque No tiene Torre acá Jaque le como Torre acá jaque le como Tiene que venir atrás de cambio de dama Voy a jugar acá Torre por FAC Eeeh Puta madre Tengo que jugar rápido Tengo que aguantar sin un minuto más En el peor de los casos Tengo que ofrecer tablas Para que me sume un puntito igual No Tengo que jugar Y bueno En Porsche Tengo queHome Estás Tengo quejar No Entran claimed Tengo quejar Tengo quejar Tengo quejar Tengo quejar ok bien ya he tenido el torneo tablas vamos a ver si por lo menos cuenta ese último punto uy estaría bien tengo que ir al torneo bueno no quedamos sexto que mal lo nuestro loco que mal lo mío que mal lo mío perdí esas últimas partidas donde estaba ganada perdí esas últimas partidas eh esa última partida donde estaba ganada me dijo que tenía que haber capturado primero el caballo y ganaba ganaba completamente pero bueno ya está ya está ya está este el blitz es así jugar con premud es así el ajedrez rápido es así ya está bueno no nos fue tan mal tampoco como terminamos quedando como terminamos quedando sextos si ganamos jaque perpetuo segundo sociedad italiana remedio de escalada tercero seiza cuarto club de ajedrez quilme quinto club de ajedrez franklin sexto chef 25 séptimo escuela de talentos octavo club de ajedrez mendoza noveno club de ajedrez capa blanca y décimo utn inter inter tecnológicos bueno que mal que mal nuestro equipo no llegamos por lo menos bueno sumamos puntos al equipo quedamos sexto con 16 puntos bastante triste bastante triste había empezado mejor pero bueno terminé cayendo y no se pudo no se pudo quedamos a solo 9 puntos del tercer puesto estuvo muy 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 peleado bueno